Gente, en este vídeo vamos a hablar de la inauguración hoy, al lado del Camp Nou, del Barça Café, vamos a hablar también del toque de atención de la puerta Ronald Koeman en la reunión de ayer, de una noticia sobre Leo Messi y de las últimas declaraciones de Gerard Piqué. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias, en concreto con cuatro. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos y más dilación entonces! A analizar la primera noticia y vamos a ver qué es lo que le dijo la puerta a Koeman en la reunión de ayer. Koeman mantuvo este pasado jueves una reunión importante con la porta y Rafa Juste, vicepresidente deportivo del Barcelona. El presidente quería saber de primera mano cómo estaba el entrenador tras el fracaso que ha supuesto prácticamente perder la liga. Además de sobre eso, también charlaron sobre el futuro del Barça y de lo que espera el máximo mandatario, Kulé, en caso de que el holandés siga. Según Mundo Deportivo, el abogado y empresario le dejó claro al neerlandés que no termina de estar convencido de seguir jugando con el habitual 3-5-2. La porta quiere que su Barça sea más ofensivo y que juegue mejor al fútbol de lo que ha jugado hasta la fecha. Bajo su punto de vista, construir un nuevo proyecto con un sistema de tres centrales no es el mejor mensaje que se puede mandar. El presidente le habría aclarado a su entrenador que comprende que este primer año ha sido muy complicado. El holandés llegó a un vestuario hundido, casi pierde a Leo Messi, se marcharon pesos pesados del vestuario, no hubo fichajes. La anterior junta directiva se fue y el club quedó en desgobierno. En resumen, le hizo ver que entiende que no ha sido una campaña fácil y que haber sabido trabajar con todo, eso tiene mucho mérito. No obstante, la porta sabe que ahora hay que hacer borrón y cuenta nueva y por ello quiso saber qué piensa el técnico sobre esto. El mandatario desea que el Barça recupere su mejor nivel y vuelva a ser el referente futbolístico mundial que fue hace unos años. Para ello, cree que el equipo necesita un lavado de cara tanto en el vestuario como en el campo, donde espera ver un juego más ofensivo y elegante que esta campaña. El club aún no ha decidido qué hacer con el de Zandan, pero quiere conocer sus impresiones sobre el proyecto que desean crear para el Barça. Si ven al ex seleccionador de Holanda comprometido con el camino por el que quieren llevar al conjunto barcelonista, el holandés tendrá más opciones de seguir. En unas semanas habrá una decisión para bien o para mal sobre el futuro del míster, pero aquí dejamos la noticia. La porta no es fan del 3-5-2, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora chicos de Leo Messi. Y es que Jordi Mestre, ex vicepresidente deportivo del Barcelona, ofreció unas declaraciones al diario Gol en las que se refirió a la gran final de Champions entre el Barça femenino y el Chelsea. Además también tuvo tiempo de hablar del cuadro masculino en el que Leo Messi sigue siendo el centro de atención. Mestre dejó claro que renovaría al argentino una vez finalice el curso y dijo lo siguiente, lo renovaría, pero hablaría muy claro con él antes. Le pediría que nos ayudara a hacer la transición del equipo y que entienda que si se va Suárez o se van Piqué, Sergio Busquets o Jordi Alba es ley de vida. Si fuera el presidente le diría que me ayudara a hacer la transición a una nueva era, que hiciera de padre de todos y evidentemente darle un plan casi de jubilación en el club, comentó el ex vicepresidente del club azulgrana. También tuvo tiempo de referirse sobre el futuro de Koeman como técnico culé y dijo lo siguiente al respecto, yo le daría un año más. No sería justo porque esta temporada es muy rara, no la ha podido planificar bien y ha tenido hasta tres presidentes. No se le puede valorar mucho, es un buen entrenador y es un exjugador y símbolo nuestro. Es importante entrar en el vestuario y que vean a una leyenda. No es lo mismo que te entrene Koeman o Luis Enrique a que entre Quique Setién con todo el cariño y el respeto. Esto con el vestuario que tenemos es el factor número uno, el respeto y la jerarquía. Sobre los primeros días de Laporta comentó, tenemos que valorarlo a más largo plazo. Ha cogido el club en un momento complicado, sin público, con la pandemia, a media temporada. No podemos valorar la gestión todavía, la tendremos que valorar a partir de la temporada siguiente. Sí que es verdad que hay cosas que me han llamado la atención, como por ejemplo el aval. Si algo ha tenido claro siempre es el aval. Sandro lo dijo claro, es la Junta la que tiene que avalar, no el presidente. Por tanto esto es lo que dice Jordi Mestre, renovaría a Messi con la condición de que ejerciera de padre de los nuevos jugadores del Barcelona. Vamos a hablar ahora chicos de unas palabras de Gerard Piqué. Y es que el título de la liga se ha convertido en una quimera para el Barça, sobre todo tras los últimos pinchazos de los Blaugrana en las últimas semanas, que les han dejado sin prácticamente opciones de disputarle el campeonato al Atlético de Madrid, que sigue en lo más alto de la clasificación, solo perseguido por el Real Madrid. Sí, todo parece indicar que en el vestuario azulgrana se han dado cuenta de que está cuesta arriba, por no decir imposible que se pueda conseguir el campeonato y ya se están haciendo la idea de que habrá que terminar la temporada lo mejor posible y volver a pelear en el próximo curso cuando ya el equipo esté más reforzado y con más variantes. Así lo ha dejado ver Gerard Piqué, uno de los capitanes del Barça, durante un acto de la liga en el que fue presentado el acuerdo con Disney y ESPN para la transmisión de los partidos de primera y segunda división por la cadena televisiva en Estados Unidos. E-Central ha explicado lo siguiente, nos va bien, podría irnos mejor después del empate del martes, será difícil para nosotros poder ganar este año. Sobre el desenlace del curso, Piqué añadió lo siguiente, espero que no sea tan apretado como este año y podamos ganar en el futuro. Hemos tenido una lucha intensa con el Atleti y el Real Madrid, pero hay otros clubes como el Sevilla que también lo están haciendo muy bien. Juegan un fútbol excelente y están donde están porque se lo merecen. Cada año hay más equipos que pelean por estar en los sitios de cabeza. A su vez ha hablado del valor que tiene el fútbol español en la actualidad, apuntando lo siguiente, nuestra característica principal es que los jugadores tienen mucho talento y que en la Premier, por ejemplo, el fútbol es más físico, los jugadores más potentes, resaltando que en España reina el talento y ha aumentado durante los últimos años en relación al resto de ligas. La rivalidad entre clubes como el Barça y el Real Madrid hacen que sea muy especial, así lo dijo Piqué, a pesar del irregular momento que vive el Barça. El defensor culé se ha mostrado muy contento por el acuerdo al que ha llegado la patronal, que dará mucha más visibilidad al fútbol americano. Comentó lo siguiente, queremos estar con los mejores y ellos, es bien, lo son. Los aficionados van a estar contentísimos por poder ver todos los partidos en América. Cuando hemos viajado allí, hemos tenido una experiencia muy buena y espero poder volver en un futuro. Al final, jugamos para ellos, señaló Piqué que a su vez resaltó lo siguiente, estamos aquí para que disfrutéis del deporte. Creo que año a año el nivel de la liga está creciendo. Hay clubes como el Levante que están creciendo muchísimo, jugamos contra ellos el martes y no pudimos vencerles. Tienen un equipo muy bueno, no serán tan populares como nosotros o el Real Madrid, pero están haciendo las cosas muy bien y esta es una buena oportunidad para saber más de este tipo de equipos. Por tanto, esto es lo que ha comentado un Gerard Piqué muy realista con las opciones del equipo en esta liga. Y ya para acabar chicos, vamos a ver cómo Laporta ha inaugurado el Barça Café. El presidente explicó que con la nueva normativa, el Barça Café se llenará de culés y será una atracción en la inauguración de este viernes del nuevo establecimiento de restauración, el cual está situado en el Boulevard del Camp Nou, al lado de la tienda oficial del club y delante del Palau Laurana y de la pista de hielo. Comentó lo siguiente Laporta, este espacio se hubiese tenido que abrir en abril de 2020, pero la pandemia lo aplazó hasta ahora, añadió Laporta en un discurso ante los medios de comunicación en el que estuvo acompañado por el vicepresidente deportivo Rafael Yuste, el vicepresidente económico Eduard Romeu y el vicepresidente social Antonio Escudero, entre otros directivos, el Barça Café, cuya restauración correrá cargo de la empresa Serunión, tendrá una oferta gastronómica de claro matiz azulgrana. Así los socios y aficionados de la entidad podrán consumir allí los platos preferidos de los jugadores de la primera plantilla del Barça. Por ejemplo, habrá el preferido de Leo Messi, el salmón al horno con patatas y verduras, o el de Sergio Busquets, arroz con pollo y verduras. Además, en la espuma de la cerveza del tirador habrá dibujado el escudo del Barça. El acto finalizó con el tradicional corte de la cinta y una foto de familia. Por tanto, chicos, así ha transcurrido la inauguración. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!